Una y otra vez, cantando las verdades, para todos los corazones heridos Yo soy JH, el consentido del ritmo Por tu culpa, y solo por tu culpa, nuevamente borrachito Por tu amor estoy llorando corazón, borrachito en las cantinas corazón Por tu amor estoy llorando corazón, borrachito en las cantinas corazón Como quisiera olvidarte corazón, pero sigues en mi mente corazón Como quisiera olvidarte corazón, pero sigues en mi mente corazón Como quisiera arrancarte de mi corazón Pero no puedo, no Es verdad que estoy sufriendo corazón Pidiendo que vuelvas pronto a mi lado Es verdad que estoy sufriendo corazón Pidiendo que vuelvas pronto a mi lado Sufro porque yo te quise de verdad No porque me has de hacer falta corazón Sufro porque yo te quise de verdad No porque me has de hacer falta corazón Suena que suena Revelación Records Siempre arriba Cuando un hombre llora Llora de verdad No llora por ser cobarde Más lloramos Porque amamos con el corazón Te alejas desde mi lado corazón Pensando vivir mejor, ay corazón Te alejas desde mi lado corazón Pensando vivir mejor, ay corazón Qué mala suerte la tuya corazón Caíste en lo peor, ay corazón Qué mala suerte la tuya corazón Caíste en lo peor, ay corazón Corazón Es que el mundo da vuelta Corazón Por tu amor estoy llorando corazón Por tu amor estoy llorando corazón Corazón, borrachito en las cantinas corazón Por tu amor estoy llorando corazón Pero sigues en lo peor, ay corazón Pero sigues en mi mente corazón Oye cantinero Pásame dos heladas Quiero olvidarla Y no volver a recordarla Tomando un vaso de cervecita Yo te olvidaré Cariño malo ¿Qué pensarías? Urlarte de mí Eso no podrás Cariño malo Tomando un vaso de cervecita Yo te olvidaré Cariño malo ¿Qué pensarías? Urlarte de mí Eso no podrás Cariño malo Siento que soy pobrecito Siento que no tengo nada Pensaste en burlarte de mí Pero eso No podrás No señor Tomando un vaso de cervecita Yo te olvidaré Cariño malo ¿Qué pensarías? Urlarte de mí Eso no podrás Cariño malo Tomando un vaso de cervecita Yo te olvidaré Cariño malo ¿Qué pensarías? Urlarte de mí Eso no podrás Cariño malo Vamos gozando Vamos bailando Costa, Sierra, Oriente Porque el coronavirus No nos ganará Porque la vida es una sola Arriba la vida Ahí no vas Ya nos pasamos Ya Ahí no vas Ya nos pasamos Ya